¿Qué tal amigos de Mexicanos por España? Bienvenidos nuevamente a este su programa de radio. Yo soy Gabriela Lozano, analista y escritora del Observatorio de México en España. Nuestra labor es analizar la imagen de nuestro país, el poder cultural y la migración mexicana en España. El día de hoy hablaremos de un tema muy esperado y es que la mayor fiesta del cine está por llegar. Así es, hablamos de los Oscars y esta vez mencionaremos la presencia de nuestro país en este certamen. Los Oscars otorgados a los cineastas mexicanos han impactado positivamente en nuestra imagen internacional. Estos triunfos al país se le relaciona como un semillero de artistas talentosos, creativos y competitivos, un rasgo cultural que nos distingue en el mundo. En España, de acuerdo a los estudios que hemos hecho sobre la imagen de México en la prensa internacional, los premios de Hollywood para nuestros cineastas en los medios de comunicación ha transmitido nuestra mejor cara, la cultura. Se representa al país como una nación con grandes cineastas como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González y Ñarritu, quienes en la última década han ganado cinco veces el Oscar. Y también con magníficas actrices como Salma Hayek y Lupita Ñongo, actores como Diego Luna y Gael García. El análisis de la cobertura informativa en los medios españoles del triunfo de los cineastas mexicanos muestra el enorme poder cultural de nuestro país, otra cara distinta a la de la violencia que ha centrado el interés periodístico del país en los últimos años. Por ello, es fundamental que el gobierno y las instituciones diplomáticas comuniquen a todo el mundo con más tesón el poderío cultural que tenemos. Es uno de los valores que permite expandir nuestra imagen internacional. ¿Por qué el poder de la cultura mexicana impacta positivamente en nuestra imagen exterior? Por ejemplo, en el estudio que realizamos en el observatorio llamado El Poder Suave de México en España, encontramos que la percepción negativa que la prensa española construye del país queda contrarrestada por la imagen de fortaleza cultural en ámbitos como el cine, la literatura, el turismo, la gastronomía y patrimonio histórico. Es así que los triunfos de los directores de cine mexicano en la última década sirven para mostrar la mejor cara de México, su cultura. Pero para construir una imagen de país sólida es necesario atacar el problema de la violencia, narcotráfico y corrupción. Nuestro poder cultural no es suficiente. Es necesario acabar con problemas estructurales como la violencia y elaborar un plan de comunicación internacional para mejorar nuestra reputación en el mundo. Y bueno amigos, hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado igual que yo y gracias por acompañarnos. Te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestra página web Observatorio de México y nos puedes buscar en Twitter. Estoy segura que encontrarás temas que te van a gustar. Ya verás que hay mucho México por descubrir. Y ahora volvamos con Toño a cabina y sigamos hablando de buenas noticias.